tienen ya las 8 y 5, perdonadme. Pues bien, hoy vamos a tener la penúltima conferencia del ciclo de 10 conferencias, algunas las habéis seguido casi todas y otras alternativamente, que se han organizado con motivo de la capitalidad jerezana del caballo. Falta una, que será sobre el nacimiento del deporte del polo a caballo. Con eso ya se terminará el ciclo. Como digo hoy en mi artículo, que le llamamos la previa del diario de Jerez, esta es una conferencia que yo recibo con muchísima ilusión, con muchísima ilusión, porque creo que la sociedad en general tiene una deuda impagada, terrible, con todos aquellos hombres que murieron en las dos guerras de África, pero fundamentalmente en la segunda. Como digo en mi artículo, y nos lo va a decir porque tenemos la suerte de tener un conferenciante que es una persona perfectamente instruida y que conoce perfectamente como es el coronel Aguado Arroyo, que ha mandado el regimiento de Alcántara y otras muchas cosas, pero yo le he oído conferencias y ha investigado. Pues él no lo va a explicar y yo por lo tanto no, es un tema que no es mi cometido. Mi cometido es presentarlo a él, daros las gracias por estar aquí y es un tema apasionante y como me gustaría que llegara más lejos esta información, me gustaría que en los colegios se hablara y cuando se enseña historia, que se hablara de estas personas que sufrieron, que el RIF está lleno de españoles semi enterrados y es una cosa terrible. Y nosotros, pues la familia Primo de Rivera es jerezana, de mucha tradición, viene desde los tiempos de Rocroa. Hay un libro estupendo escrito por una historiadora que se llama Ana María de Sagrera, de Astillaga el apellido, que encargó el ayuntamiento cuando se cumplió cierto aniversario del general. Como cosa anecdótica, donde está la estatua del general Miguel Primo de Rivera, que fue en su condición de jefe del Estado el que terminó con aquella terrible matanza que era el norte de África, pues ahí iba a estar Fernando. Pero desgraciadamente, pues Fernando hoy no tiene apenas recuerdo como no sea la residencia militar que está en la calle Muro. Ahí se llama Fernando Primo de Rivera. Y también invoco yo en mi artículo de hoy y termino, es que la estatua del teniente coronel, que era la maqueta de la que iba a estar en la plaza del Arenal, pues le hago una petición a la señora alcaldesa y la repito desde esta tribuna, que el pueblo de Jerez tiene que estar orgulloso de este ciudadano, de este héroe que entregó su vida en el norte de África, que fue el que conservó, como nos lo va a aplicar el mando, pues que tenía que estar, porque cualquier nación quisiera tener un héroe de esa categoría, de ese tamaño, de esa calidad, de ese honor y por supuesto tendría que estar en un sitio relevante para que cualquier visitante pudiera ser informado de lo que haga. Y sin más, os voy a hacer una breve reseña del coronel. Felicísimo Aguado Arroyo es coronel de caballería y en la actualidad es profesor director del Departamento de Liderazgo de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Desde que salió de la academia en 1987 ha ocupado diferentes destinos, entre los que se destacan, el de capitán jefe del Escuadrón de la Escolta Real de la Guardia Real, teniente coronel jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería Castillejo y coronel jefe del Regimiento de Caballería Alcántara Nº 10 en Melilla, que allí creo que fue donde yo lo conocí. Ha ocupado otros puestos de asesoramiento el profesor y profesorado como analista en el Estado Mayor del Ejército y como profesor de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Entre los cursos realizados destacan el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, profesor de Equitación Militar, Paracaidismo, Operaciones de Paz y el de Gestión de Crisis de la Escuela de la OTAN en Obermal. Está en posesión de varias condecoraciones nacionales e internacionales. Ha desplegado cuatro veces en operaciones en Bosnia dos veces y otras dos en el Líbano como jefe de Estado Mayor del contingente español de operaciones en la ONU. El coronel Aguado está casado y tiene dos hijos. Su esposa hasta aquí la recibimos con los brazos abiertos. Comparte con su familia su gran afición que es, como no podía ser de otra manera, la de los caballos. Ha sido genete competidor durante 17 temporadas participando en concursos de doma, salvo completo y carreras de caballo. En la actualidad es juez nacional de doma clásica, saltos de obstáculos y juez internacional de concursos completos de equitación. Y sin más, les cedo la palabra y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Yo si no os importa, prefiero moverme un poco, estaré más cómodo. Creo que me escucharán bien. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Crez la amable oportunidad que me da de hablar de este tema. Especialmente a Felipe, por el cual y por sus cariñosas palabras, por las cuales y sé que por él, por el que yo estoy aquí hoy. Y quería también agradecerle a mi mujer, que me ayuda a tanto en estos temas, cuando hablamos de caballería y de caballos. ¿Se oye bien detrás? ¿Se oye bien? ¿No? Si no se puede soltar. Se oye mejor ahora, ¿verdad? Pues así hablaremos. En 1808, estaba pasando en España, o estaban ocurriendo en España unos acontecimientos realmente increíbles. El Napoleón, nuestro aliado, se había vuelto contra la nación española y estaba ocupando lo que era nuestra patria. Lejos, en Dinamarca, había una división española al marqués de la Romana que luchaba al lado de Napoleón, de quien era nuestro amigo, se había vuelto nuestro enemigo. Allí en Dinamarca, el marqués de la Romana sentía los acontecimientos que pasaban en España de una manera especial, con una grandísima preocupación. Con el secreto que la situación requería, el marqués de la Romana se puso en contacto con el que hasta entonces había sido nuestro enemigo y pasaría a ser nuestro amigo con los ingleses y decidió embarcar la división para atraerla a España para combatir en la libertad de nuestra patria. Con el secreto, como digo, que merecía la situación, todos los regimientos se fueron juntando en la isla del Ángela y cuando los barcos ingleses estaban ya preparados para embarcar a las unidades españolas, los jinetes, los hombres de caballería recibieron una orden absolutamente imposible de pensar para ellos. No había sitio en los barcos para sus caballos. Tenían que sacrificar a sus caballos. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue algo increíble. Los jinetes no pudieron matar a sus caballos. Cientos de caballos corrían por las playas buscando a sus jinetes y un cabo de infantería. Escribió esto sobre aquel momento. Viéndose caballos arrojarse al agua atrás de los jinetes y seguirlos hasta que quedaban ahogados. Triste espectáculo. Veíanse a jinetes que a vista de la muerte no hubieran temblado llorar como chiquillos a quienes arrancasen sus juguetes al abandonar a sus caballos. Probablemente aquel cabo de infantería en aquel momento entendió que entre esos caballos y sus jinetes había una relación mucho más profunda que la que hay entre un hombre y un animal. Probablemente entendieran que la vida y el combate no se ven de la misma manera cuando uno va montado a caballo. Y probablemente entendieran qué es el espíritu jinete y cómo ese espíritu jinete, esa huella que ha dejado la relación entre el hombre y el caballo permanece hoy en el alma de los que somos oficiales de caballería o somos miembros del alma de caballería. Eso es el espíritu jinete. Explicarles a ustedes qué es espíritu jinete es algo muy muy complicado para mí. Por eso me parece que es un acierto y felicito al ayuntamiento de Jerez que si tiene y se ha nombrado a Jerez ciudad europea del caballo tenga un hueco en el que podamos hablar de la huella que el caballo ha dejado en el alma de los hombres y concretamente en el alma de los hombres de caballería. No sólo de la caballería española, sino de todas las caballerías que hay en el mundo. Como decía, para mí es muy difícil explicarles qué es el espíritu jinete. Pero tengo algo para poderse explicar. Les voy a contar, les voy a contar un ejemplo del espíritu jinete. Y les voy a hablar de Fernando Primo de Rivera. Porque es un ejemplo de jefe de caballería y es un ejemplo de espíritu jinete. En este momento les tengo que confesar que no he podido preparar la conferencia como a mí me le ha gustado. Me gusta ser meticuloso cuando he preparado las conferencias. Intento repetirlas. Pero no he podido. No he podido, y lo voy a hacer por primera vez, hacer la conferencia de un tirón porque me ha emocionado tanto que siempre he tenido que partirla en trozos. Siempre he tenido que partirla en trozos. No sólo quiero hablarles del espíritu jinete. No sólo quiero hablarles de Fernando Primo de Rivera. Quiero también transmitirles la emoción que he sentido al estudiar a esta figura que está en esta estatua, que está en el patio de la Academia de Caballería, de nuestra Academia, de nuestra Casa Madre, donde se pasan todos los oficiales y suboficiales de caballería. Y que es a la que se refería Felipe, el TRI, cuando estaba hablando de ella. Porque Fernando Primo de Rivera, en ese escrito que ustedes ven, por los hechos que vamos a hablar un poquito ahora, el rey dio orden de que fuera, estuviera, el primero en el escalafón de tenientes coroneles del arma de caballería y que se le rendiera del regimiento Alcántara, cada vez que se pasara lista, se le echara su nombre, por todo lo que hizo a partir de ese momento. Hay varios oficiales de caballería aquí conmigo también. Si dijéramos y habláramos sólo de un jinete, hablaríamos de Fernando Primo de Rivera. Qué suerte ha tenido esta ciudad, de tener alguien que nació y que vivió en estas calles en las que ustedes viven todos los días. Bueno, pues empezamos con los primeros años de don Fernando Primo de Rivera. El 30 de julio de 1879 nace en Jerez, don Fernando Primo de Rivera. Es el noveno de una familia que va a tener 11 hijos. Su padre va a ser un coronel del servicio de Estado Mayor, que ha dejado ya el servicio activo y se ha dedicado a la agricultura, con todas las tierras que tenía su mujer. Y ha criado una familia numerosa. Una familia que, como ha dicho Felipe, tenía unos antecedentes muy militares, con unos valores profundos. Y entre los que destaca su tío Fernando, que fue capitán general. Fue capitán general de Ejército Español. Fue capitán general de Filipinas. Fue laureado individual de la tercera guerracarlista, perdón. La tercera, sí. Marqués de Estella. La laureada individual quiere decir que es la máxima condecoración que otorga el Ejército Español por hechos heroicos, heroicos. Y va a ser el primer Marqués de Estella. Por su actuación en Filipinas, también va a ser premiado con el Condado de San Fernando de la Unión. Título que tendría que haber heredado nuestro personaje, pero que no pudo heredar, porque prácticamente murieron al mismo tiempo en el año 21, uno en mayo y otro en julio. Y en este contexto, es donde Fernando Primo de Rivera vive sus primeros años. Con una infancia feliz. Con una infancia que transcurre entre el campo y la ciudad. Y con una infancia muy claramente marcada también por una afición que va a ser constante a lo largo de su vida. Que es la afición al caballo. La familia Primo de Rivera le encantaba montar a caballo. En el don Miguel Primo de Rivera se habla que cuando, en aquellos momentos más tensos, lo que intentaba hacer era irse a dar un paseo al caballo. Porque como he dicho al principio, la vida, los problemas no se ven igual cuando uno va a montar a caballo. Bueno, pues esta es la familia Primo de Rivera. Este es Fernando. Y de todos los hermanos, desde luego, el que más influencia tuvo sobre él fue don Miguel Primo de Rivera, que fue presidente del gobierno, fue también laureado individual, dos hermanos, con la máxima condecoración del ejército español, y un personaje con muchísimo peso en la historia del siglo pasado de España. Bueno, pues no es normal que con estos antecedentes, pues don Fernando Primo de Rivera, cuando cumplió 17 años, decidiera ser militar. Y bueno, aquí empieza una sombra, porque don Fernando Primo de Rivera ingresó a la academia de infantería. Graso error. Graso error. Ingresó con 17 años en la academia de infantería, donde permaneció a un curso y salió como segundo teniente. Y de allí, pide el ingreso en la academia de caballería. Probablemente también llevado por ese amor al caballo, por esa afición a la equitación, pide el ingreso en la academia de caballería. Bueno, la academia de caballería, entonces, dirán, ¿cómo se puede pasar siendo de infantería a caballería? Bueno, pues se había terminado en aquellos momentos la academia general militar y se permitía a los oficiales de infantería que después de un año pudieran elegir otras armas, o caballería, o infantería, o ingeniero, lo que llamaban armas facultativas, que estaban en la academia durante un periodo de tiempo mayor porque la preparación técnica era mayor que la que requería la academia de infantería. Bueno, estos son, cambian, la academia, la academia cambia para él. Estas son algunas fotos de la academia de aquellos tiempos donde para ellos ya lo normal es el picadero, las cuadras, guadarnés, las salas de topografía, el comedor, dormitorios, las aulas y ahí transcurre durante tres cursos que van a ser de seis meses la vida de Fernando Primo Rivera. Vamos a ver un poco, aunque no son de la época, pero más o menos como era también un poco la vida en la academia de caballería. La enseñanza era mucho más práctica, la equitación era una constante, la táctica del arma, aunque tampoco se olvidaban nunca, tampoco se olvidaban nunca de lo que era la formación, la formación en valores y la formación tanto en historia como geografía, en humanidades. La vida transcurre con formaciones y lo conocemos, los que hemos estado en academias, equitación, subiendo y bajando con el caballo como elemento principal, las tandas en el exterior, estas son prácticas de tiro con ametralladores, bueno, pues allí estas son los cuatro grupos de asignaturas que durante tres años cursó Fernando Primo Rivera, como digo, una parte científica, una parte muy práctica y una parte de táctica militar. Y a finales en diciembre de 1898 sale de la academia. Esta es su horna. Algo pasaba en la academia de caballería cuando Fernando Primo Rivera en una promoción de 73 alumnos sale con el número 70. No debía ser muy aplicado. No debía ser muy aplicado Fernando Primo Rivera. Bueno, pues qué es lo que pasa una vez que un oficial sale de la academia. Pues la vida en caballería, la vida en las unidades. es destinado al regimiento de cazadores de Victoria, donde está unos dos años aproximadamente. A continuación pasa al regimiento de lanceros de Villaviciosa, unos cuatro años, y de allí pasa al regimiento del príncipe, el regimiento de lanceros también. Subía la normal de un oficial de caballería, hacer instrucción, preparar la gente. Pero Fernando Primo Rivera tenía una afición, como hemos dicho, innata, que era la equitación. Y debía ser un magnífico jinete. Por eso, en 1906, se traslada a la escuela de Somir, donde está durante dos años realizando el curso de equitación en Francia. Todo el mundo sabe que la escuela de Somir, que es donde está también ahora mismo, la Escuela Nacional de Equitación era en aquel momento la puntera en la enseñanza de la equitación. La puntera. No sería mal jinete cuando el ejército español decide que vaya allí a hacer el curso durante dos años. Y ahí se encuentra con Oliver Mazol, que es el director de esa escuela. Fue general de la división del ejército francés y tuvo, con el empleo general de obligado durante la Primera Guerra Mundial, una actuación bastante, bastante, reseñable. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el segundo teniente ya, Primo de Rivera, cuando vuelve a España? Pues vuelve a la Escuela de Equitación. Ha hecho el curso de equitación y viene como profesor adjunto a la Escuela de Equitación española. Y como nos pasa a todos los militares, nos ascendemos y asciende a Capitán. El ascenso a Capitán le supone la primera vez que va a ir a África. Es destinado al Regimiento de Taxic, donde va a mandar el segundo escuadrón en 1912. Hacemos un alto aquí y vamos a ver qué es lo que pasaba en África en aquellos tiempos y vamos a encuadrar todo esto un poco sobre la posición española en África. Se está produciendo la revolución industrial. Las potencias europeas necesitan tener materias primas, necesitan nuevos mercados. Se hace el Congreso de Berlín, donde las potencias, España ya venía así, siendo una potencia media-baja, llamémoslo así, se reparte en África para zonas de influencia. En 1904 la entidad de cordial y ya entre Gran Bretaña y Francia se dividen las zonas de influencia y deciden que Egipto sea dominio zona de influencia francesa, perdón, inglesa, y Marruecos sea una zona de influencia francesa. Pero claro, como siempre, hay alguien que no está de acuerdo y quien no está de acuerdo es Alemania, el Caixa. Nos situamos, nos queda poco para empezar la Primera Guerra Mundial. Todo el tema, sobre todo del hierro era tremendo y se oía en el Rift había en Marruecos una enorme cantidad de hierro. Marruecos estaba regido entonces por un sultán. Era el rey de Marruecos. Sin embargo, el sultán no era capaz de hacer llegar su acción de estado a toda la zona, especialmente la zona del Rift, que era una zona de lo que hoy entenderíamos como señores de la guerra. El rey era una zona de señores de la guerra. El estado no tenía cierre en aquella arte. ¿De acuerdo? Bueno, en 1906 se reúnen en Algeciras, en la conferencia de Algeciras, los países, entonces no había aún, si esto hubiera ocurrido ahora se reunirían en Naciones Unidas, se reúnen en 15 países, de las potencias mayores que había entonces. también están representantes del sultán de Marruecos y deciden tomar una serie de medidas en el caso de que Marruecos pase a ser lo que hoy conoceríamos como un estado frágil. Marruecos no ha llegado a la revolución industrial, tiene una enorme crisis económica, tiene una dependencia de los bancos, principalmente alemanes y franceses, terrible, y entonces la comunidad internacional decide proponerle una serie de medidas que en caso de que fuera necesario se aplicarían en Marruecos. Esto tiene un efecto en Marruecos tremendo, porque se encuentra una oposición por parte del pueblo marroquí bastante seria. Empieza a haber problemas entre el sultán y su hermano, siempre los típicos problemas de quién es el que manda y quién no manda, se produce una guerra civil en Marruecos, se produce una serie de revueltas, principalmente en Fez, donde que afectan a los nacionales franceses y se produce ya la intervención francesa en Marruecos. Fruto de esta intervención francesa, se declara el protectorado francés en Marruecos. Pero no está muy de acuerdo Inglaterra, no está muy contenta con que esta parte del estrecho Gibraltar esté controlada por una potencia que puede ser su enemiga, que es Francia. Luego no lo va a ser. Y entonces empuja a que una potencia que ha venido a menos, que se llama España, que ha sufrido una catástrofe tremenda en el año 98 con la pérdida de Cuba, Filipinas, en esta parte y que tiene presencia en Ceuta, Melilla y en los Peñones, pues que en esta parte del estrecho Gibraltar esté esa potencia y tenga un cierto protectorado. La presión y otras cuestiones surge efecto y se declara entonces el protectorado francés y esta zona de aquí que los franceses siempre reconocieron como zona de influencia española del protectorado francés. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no fue fue una acción con todos los matices para apoyar al sultán de Marruecos. Digamos, como diríamos hoy, al poder legalmente establecido. ¿De acuerdo? Fruto de eso en 1912 hay unos acuerdos entre Francia y España y España que ha estado en África como he dicho en Ceuta y Melilla durante siglos sin querer expandirse tiene y adquiere ya el compromiso de pacificar toda esa zona en la zona más complicada que tiene Marruecos. La zona rifeña. La zona más cómoda es la que se llama los franceses y aquí nos toca a la zona más difícil pues a nosotros y en ese momento sacando Primo de Rivera aparece destinado en el regimiento atrasivo. Toda la zona alrededor de Melilla siempre ha sido una zona de señores de la guerra y toda la zona española va a ser que son señores de la guerra es decir jefecillos que van controlando aquello de la guerra por los compromisos que tiene España el comandante general de Melilla decide ya entonces ya había algunas algunos índices españoles en esta zona que era la zona de las minas y las famosas minas del río de las que mucho se hablaba pero que no produjeron ni mucho menos aquello que se esperaba y bueno después de la campaña de 1909 el barranco del lobo etcétera etcétera en 1912 se planean una serie de operaciones para intentar llegar hasta la zona del río que es este río quien participa en todas esas operaciones Fernando Primo de Rivera al manco del segundo escuadrón de Taxi el 19 de febrero tiene lugar una acción en Zocuel Tenin es una acción por la cual don Fernando Primo de Rivera va a ser premiado ha llegado en enero no perdamos la vista en enero en febrero es premiado con una cruz roja es decir una condecoración importante por una acción en Zocuo el Tenin que era una acción lo que es la vida que venía cuya finalidad era ocupar Monte Arro donde él morirá unos años después entre el 19 y 22 de mayo hay una serie de acciones que tienen como finalidad llegar a esta parte del río y en esas acciones de los días Fernando Primo de Rivera va a ser condecorado con una mención honorífica una de más importante y por la acción de las lomas de Samar apoyando esta llegada con una cruz María Cristina que era la segunda condecoración en importancia que había en España en aquel momento después de la cruz no había entonces todavía medalla militar individual y luego pasó a ser la cruz María Cristina y la medalla militar individual luego tiene una acción realmente importante realmente importante fueron combates muy duros con bastantes bajas fueron utilizados por la oposición para atacar al gobierno como es normal y Fernando Primo de Rivera tiene unas acciones bastante brillantes que ya nos van a indicar por dónde va a ir Fernando Primo de Rivera cuando lleguen los momentos trágicos del año 21 bueno pues en mayo a mitad de mayo este señor que hay aquí que es el nicián que es el jefecillo que se está encargándose de levantar a las cávilas las cávilas son las tribus que había en esa zona contra España va a hacer unas acciones intentando cruzar el quer contra el ejército español en esas acciones muere el nicián a manos de un teniente de caballería que se llama Samaniego que es el primer laureado de las unidades de regulares que hay en España y por esas acciones que tapan ese agujero Fernando Primo de Rivera va a ser ascendido al empleo del comandante en enero llegó a África y en junio seis meses después se va para España después de haber sido capitán solo seis meses que os parece solo seis meses fue capitán Fernando Primo de Rivera igual que Silvestre que fue capitán solo seis meses y lo más importante y lo más bonito es ser capitán de caballería pues él fue solo seis meses capitán de caballería pero ya no se ha dejado marcado por donde va que ya no se ha dejado marcado que hay un hombre de un enorme valor ahí dentro bueno pues que hace pues vuelve a su afición vuelve otra vez a la escuela de equitación militar y allí está durante todo el empleo prácticamente comandante tiene algunos otros destinos en de caballar y de cuantos sementales con la importancia que tenía hasta que en 1920 asciende al empleo teniente coronel y a donde va destinado sale destinado al regimiento de Alcántara número 14 cazadores número 14 de caballería ¿qué ha pasado en África entre el tiempo que él se ha ido y el tiempo que él ha vuelto? ha pasado un acontecimiento muy importante para la historia del mundo la primera guerra mundial eso ha marcado una pausa operacional llamémosle así de los combates en África Francia que es la que nos nos circunda no quiere bastantes líos tiene ya en Europa como para echar más carne en el asador aquí en todas las operaciones se tranquiliza es un campo de espías como siempre se ha oído moviéndose de un sitio para otro pero las operaciones están tranquilizadas pero ya a partir de 1918 se reanuda las las operaciones para tratar de pacificar a esas tribus del Rift esas tribus del Rift que se llaman Cábilas y eso es muy importante tenerlo en cuenta España nunca estuvo en guerra con Marruecos España estuvo en guerra con los rifeños con gente que no quería y no se sometía a lo que se llamaba el Madgen que era el dominio del sultán España intentaba que Francia intentaba que aquellos pueblos llegaran aquellos pueblos llegara la acción del sultán del sultán de Marruecos había pero como eran pues todas estas que se ven aquí son todas las zonas en las que había diferentes cárbitas las más feroces para estar en esta zona la de Beniguriagin y Tensamán principalmente esta es la vallada de Argeciras y aquí y ya lo dejo está en mal bueno en la zona de Llebala de Gomara que es esta parte del protectorado español pues hay que es lo que hay un señor de la guerra el rey suni se acerca a los españoles cuando les interesa se aleja de ellos se hace amigo del sultán y el ser falifa que era el representante del sultán en esa zona pero luego también según su conveniencia lo entendemos según su conveniencia ahora me acerco ahora me voy ahora me acerco ahora me voy y el rey suni que va a ser un importante jefecillo es el que tiene levantada toda esta zona de aquí ahí está Cháhuang y toda esa zona del Arache donde él va a estar también donde tenga momentos toda esa zona es del rey suni y en la zona de Melilla pues aquí hay una cávila muy importante la de Beni Urriaga cuyo líder es Abdelkrin la familia de Abdelkrin Abdelkrin que como sabemos también fue muy pro español fue apoyó la causa alemana durante la segunda guerra mundial los franceses presionaron para que Abdelkrin fuera encarcelado por ese apoyo que él manifestaba en medios españoles porque él escribía en el programa del Riff que era el periódico que había en Melilla en aquella época al final se le condena se escapa cae en la cuando cuando se escapa queda cojo y le va a quedar ya un resentimiento y un resquemor importantísimo contra España que va a ser una culminación desde luego es el desastre Abdelkrin que era un personaje bastante inteligente su principal su principal idea era la de crear la república del Riff que él proclamó que él proclamó o sea que Abdelkrin y hay que ponerlo en contexto era un independentista como nos suena ahora también que pasa no lejos de por aquí independentista que iba en contra de lo que era entre comillas el poder legal establecido y él lo que quería era crear una república independiente que de hecho la proclamó con la bandera que puede ver ahí bueno pues esto es lo que ha pasado más o menos en el contexto en el que vamos a empezar a ver que es lo que pasó en la industria extranjera y se hago esta cita de Wollman que es un historiador un historiador profundamente conocido del Riff y dice a buen seguro que ninguna potencia imperialista o colonial del mundo ha encontrado jamás enemigo tan formidable como los bereberes del Marrocos esto es tremendo lo duro que era el enemigo que nos costó la zona que nos dejaron la más dura dice Wollman incluida de casi la historia para él eso lo tiene que si pensamos en todas las guerras poluñas que ha habido que alguien diga que estos han sido los más duros nos pone en contexto de qué nivel tenía bueno y qué ha pasado en la zona española pues un tema muy importante saben quién es Dama Soberenguer Dama Soberenguer general de caballería fundador de las unidades de regulares fue presidente del consejo de ministros y ha sido ministro de la guerra o sea impresionante una vez que ha terminado de ser ministro de la guerra le han nombrado alto comisario en Marruecos alto comisario en Marruecos era el puesto más importante que tenía España era como el virrey y además ya siendo ministro de defensa ministro de la guerra hizo que tanto el poder militar como el civil que no estaba separado hizo que convergiera la misma persona en el alto comisario del poder militar y civil con lo cual todo lo que pasaba en el protectorado español era su responsabilidad en 1919 Dama Soberenguer como digo se hace cargo después de haber sido ministro de la guerra del alto comisario del alto comisario va a preparar un plan de operaciones y el plan de operaciones va a ir principalmente dirigido al que hemos visto antes al rey sub él está operando en la zona de Llebala y lo que quiere es terminar en el terminar primero con la insurgencia llamémosle así de de Gomara y Llebala y luego ya ocuparse de la zona del protectorado de Melilla eso es lo que él planifica y aparece un compañero suyo de promoción un poquito más antiguo que el general de división también en aquel momento el general Silvestre por mucha gente señalado porque murió si no se hubiera muerto ya veríamos que pasaba como el principal culpable los dos principales culpables lo que parece que uno se puso a defender y el otro no del desastreado el general Silvestre como digo es compañero de promoción y ha sido un africanista tremendo ha sido capitán también seis meses nada más en Cuba en una de las acciones donde ascendió a comandante tuvo trece heridas trece heridas lo que hizo que el brazo derecho no lo pudiera mover muy bien pero una vez que ha vuelto de Cuba su gran pasión ha sido África ha estado en Larache colaborando con la policía del sultán pidió ayuda para que para instruir a su policía ha sido instruzor de policía ha sido un amigo muy muy cercano del rey Shuny luego han sido enemigos feroces un hombre con personalidad un hombre de caballería con acometividad y él va a ser comandante general de Larache luego comandante general de Melilla y en 1920 a propuesta de damas a ver en bien lo van a nombrar comandante general de Melilla porque en esta parte del protectorado él pensaba que podía tener más iniciativa silvestre ¿qué ha hecho silvestre en febrero? bueno, cuando ha llegado Primo de Rivera ¿qué ha hecho silvestre en el protectorado? bueno en la zona esta prácticamente esta es la línea que hay cuando ha llegado silvestre y avanza de una manera increíble si pensamos que esto es Melilla y hasta esta línea se ha llegado hasta 1912 y hasta 1920 en pocos meses avanza sin parar hasta esta línea de aquí esta ya sería Lucemas que era digamos la meta si llegara a Lucemas sería poner unir las dos zonas del protectorado y pacificar Marrocos y él va a avanzar sin práctica de oposición durante todos esos meses hasta llegar a esta línea en la que se encuentra Arnogal ¿de acuerdo? ¿y qué ha pasado con Primo de Rivera? Primo de Rivera ha sido nombrado jefe de instrucción del regimiento las acciones que Primo de Rivera va a participar no tiene nada que ver con las que ha participado en 1912 ¿por qué? porque ya se han quedado y están funcionando las unidades indígenas los regulares entonces todas estas operaciones consisten en ir avanzando principalmente con unidades indígenas no encuentran gran resistencia y las unidades de caballería llamémosle peninsulares en la cántara va a ir normalmente en reserva va a ir normalmente en reserva en la ocupación de todos estos pueblos y tal y no van a encontrar no van a tener grandes acciones de combate porque no las va a ver normalmente se ha pactado ya con los rifeños que se va a llegar a esa zona se va a ocupar etcétera etcétera y van a ir entrando poco a poco se va a ir ocupando sin tener prácticamente nada entonces el avance es sensacional nadie te pone ningún nadie se opone entonces claro la sensación que tenía Silvestre es que sigo 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 llega hasta esta línea de aquí la zona de Ventier y esto aunque luego en las diferentes diapositivas no se vea claramente esto es muy llano y ya nos tiene que sumar Ventier Tandríos Tistuti Montriar Cerván Melilla todo esto es muy llano y aquí ya empiezan unas zonas de barrancos complicadísimos muy difícil de avanzar pero sin embargo Silvestre pues se lleve hasta la zona anual él pensaba que la zona anual sería una base logística para desde ahí saltar a donde él quería que era Alucenas que era donde estaba el corazón de la cávil de Benio que era la cávil de Amelkri él ocupa anual pensando en posteriores operaciones cuando yo creo que él pensaba que cuando le llegaron refuerzos que le había prometido el general Berenguer de la otra zona podría llegar sin más problemas a a los demás yo pienso eso aunque la gente y los libros pueden poner otra cosa pero claro lo ponen porque como murió pues se le ha echado toda la culpa de lo que se ha podido a Silvestre bueno pues el primo de Rivera se encuentra un regimiento este es el despliegue que tenía en abril de 1921 tenía cinco escuadrones los escuadrones vienen a ser unos 150 caballos aproximadamente lo que tiene entonces de sables tiene un escuadrón de ametralladoras con seis ametralladoras y tiene también un escuadrón digamos de remonta que lo tiene en Belivia y Alcántara está distribuida por toda la zona con unidades en los diferentes destacamentos que principalmente lo que se van a dedicar es a proteger convois a hacerlas descubiertas es decir a vigilar que las zonas estén bien etcétera en ese momento la línea más avanzada vendría por aquí y en una segunda línea pues es donde está como reserva como es típico de la caballería del regimiento Alcántara con dos escuadrones y el de ametralladoras en Dardrius uno en 20E dos escuadrones en Zocu en Telata la plaga mayor del regimiento en Segangan y en Melilla el escuadrón que he dicho pues eso es lo que se encuentra y eso es lo que con lo que está funcionando Fernando Primo de Rivera en abril el jefe del regimiento que era el coronel Pérez Herrera asciende a coronel en abril de 1921 asciende a coronel se queda de jefe Fernando Primo de Rivera pero el 20 de mayo le llega al coronel Manella el nuevo coronel del regimiento toma posesión ese día y de ese día es esta foto que es tan conocida y que a mí tanto me gusta en la que se ve a don Fernando Primo de Rivera como debía ser simpático campechano con la fusta en la mano como corresponde a un oficial de caballería riéndose desenfadado este es un coronel el coronel Manella este es el hijo del comandante general de Silvestre que se llamaba Bolete y aquí hay una serie de oficiales que prácticamente todos van a morir en los acontecimientos que vamos a seguir poquito a poco esta es la misma foto del mismo día la postura de Primo de Rivera con el general Silvestre aquí con su jefe aquí que es el coronel Manella bueno pues sí yo creo que es una foto que nos da una imagen de cómo debía ser simpático gracioso campechano don Fernando Primo de Rivera y empieza el desastre el día 1 de junio va a empezar el desastre la zona la zona de toda la zona de de anual las cávilas no saben qué hacer porque las de Benio Urreag le están presionando las cávilas que hay ahí la de Benio Urreag etcétera y no saben qué hacer ellos van a ir van a ir a caballo ganador a caballo ganador quien gane a ellos se van a unir por un lado está España y por otro lado está la delquil las cávilas le hacen llegar a este señor que es un comandante de caballería que también sirvió en alcántara el comandante Villar de policía indígena le van a hacer llegar el que hay que ocupar una posición que se llama barran y que ocupando esa posición va a demostrar que España es fuerte y esas cávilas van a caer digamos del lado español y aunque se había recibido la orden de no moverse más porque no tenía más fuerza y el primero que lo sabía era Sifrestre pensando que tiene una ventaja operativa va a autorizar ocupar el abarrar el 1 de junio el comandante Villar era de policía indígena policía indígena eran unidades que eran de policía realmente había una oficina de asuntos indígenas que la mandaba un coronel coronel Morales en aquel momento y de ellos dependía una serie de unidades de policías que estaban mandadas por oficiales españoles los policías eran rifeños y de lo que se trataba en principio era que mantuvieron el orden público en los diferentes cáviles ¿en dónde se colocaban las posiciones según España iba avanzando? en aquellos sitios donde la policía indígena decía ¿por qué? porque era donde evitaban incidentes de orden público entre las diferentes cáviles luego ¿quién estaba encargado de hablar y tener la información de las cáviles? la policía indígena pero la policía indígena se utilizó muchas veces en vez de como policía como unidades militares y van a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener en lo que nos va a pasar bueno pues el comandante Villar que murió en el Brasil y que está enterando Villar impulsa esa acción el día uno por la mañana temprano salen desde Anual ocupan Abarrán el general Silvestre lo está viendo la ocupación de Abarrán ha sido un éxito el general Silvestre se va inmediatamente contento a Melilla sobre las doce de la mañana y a la una a la una y media se produce un tremendo ataque de los rifeños y las unidades que han quedado en Abarrán son destrozadas de ahí el capitán Salafranca y el teniente Flomesta que es de artillería que mueren heroicamente son condecorados con la laureada pero se produce el primer gran revés y desde luego para mí el comienzo del desastre anual el primer gran revés para las unidades españolas hay un hecho que es una tontería pero no lo es y es que los cañones caen caen cañones en poder de los rifeños y hasta el crín utiliza es la primera vez que ocurre y hasta el crín utiliza los cañones con una propaganda tremenda para mostrarse fuerte y ya las cábilas no van a tener más dudas van a irse del lado de la rife y a partir de este momento toda esa primera línea española va a ser hostilizada y va a ser hostilizada y se van a dar cuenta que efectivamente ya no es un enemigo normal es un enemigo preparado y adiestrado y un ejército que empieza a parecerse mucho a lo que sería un ejército silvestre aunque digan que no toma bastantes medidas una de ellas va a ser tremenda y va a ser la ocupación de Iguerive ocupa una posición que se llama Iguerive ¿por qué la ocupa? pues porque este es el camino que hay entre 20 años y anual esta es la línea de comunicación es así puesta arriba barrancos y él se da cuenta que como le corten por aquí anual caerá y morirán todos tiene que proteger como sea su línea de comunicación porque solo tiene una solo tiene un camino y para ello ocupa esta posición Iguerive alguna otra más Burmeyán Tabilit para enlazar con la costa y esa va a ser una decisión que va a ser también trágica porque a partir del momento en el que se ocupa el 7 de junio Iguerive los rifeños no paran de acosar y de atacar esas posiciones ¿qué es lo que pasa? que esa posición no tiene agua esa es una posición pequeña y hay que abastecerla de munición de agua y de comida prácticamente todos los días y se organizan tremendos convoy que van entrando ¿qué es lo que pasa? los rifeños se van creciendo se van creciendo se van creciendo y cada vez es más complicado llevar a abarrar los abastecimientos el 18 de julio en el regimiento de Alcántara se decide que su coronel se vaya a ser el jefe de la circunscripción de Amor es decir el jefe del regimiento deja el regimiento y se va a hacer cargo de todo esto que está pasando en Anual quien se queda de jefe del regimiento Fernando Primo Rivera y el 19 de julio se produce durante el abastecimiento a Iger Iben ese día ya es imposible entrar el enemigo el rifeño se ha acabado en Cheras a pelear fielmente y no es imposible que el abastecimiento entre en Iger Iben a partir de ese momento Iger Iben va a ser una tragedia estamos en julio un calor terrible no tienen agua la muerte es lo que está pasando por ahí beben sus orines beben tinta se está apoderando de la gente que está en Iger Iben la locura están perdiendo ya la razón no tienen que comer les queda poquísima munición y para eso para el general Silvestre es algo tremendo eso es algo tremendo entonces el 21 de julio se produce el último intento de entrar de meter un convoy en Iger Iben la operación la manda el coronel Manecha no la manda el general el navarro que era el segundo jefe de la comandancia pone toda la carne en el asado y tan importante es el tema que el general Silvestre el comandante general va allí va allí para ver cómo se desarrolla la acción en Iger Iben y cuando va camino de Melilla hacia arriba se lleva con él al regimiento que está atrás y que ya se ha reunido en Dardrius se lleva al regimiento Alcántara vale el comandante general con todo el regimiento Alcántara el día 21 cuando el comandante general llega allí se encuentra que es la situación es peor que el día anterior prácticamente las unidades no son capaces de salir de anual de la cantidad de fuego que están recibiendo de los refeños y es imposible absolutamente llegar a Iger Iben en Iger Iben está mandando un comandante el comandante Benítez que el comandante Benítez cuando enlaza con el heliógrafo con el general Silvestre le dice es durísimo con el general Silvestre es durísimo le dice vais a dejar morir aquí un montón de españoles y Silvestre que siempre había tenido una gran estrella se revela se revela no puede como pueden morir si los estoy viendo los estoy viendo desde aquí y van a morir y no me desalojarán la posición los oficiales se quedan allí en la posición todos menos uno mueren todos menos uno mueren es condecorado con la laureada el comandante Benítez se salvan pocos soldados que son capaces de llegar corriendo a un manual porque la distancia eran prácticamente cuatro kilómetros pero claro el golpe moral para todas las unidades españolas y manuales tremendo cuando llegaba allí Silvestre ha dicho pues que coja el Alcántara y cargue pero le convence la situación es tan mala que no conviene que el regimiento Alcántara cargue vamos a mantener una unidad que por lo menos pueda ayudarnos cuando nos pase lo que tenemos ya pensado prácticamente y que se ve que nos tenemos que ir con lo cual Fernando Primo Rivera ese mismo día que ha llegado anual recibe la orden de replegarse hacia Adardrius y reunir todo lo que le quedaba del regimiento prácticamente todo en Adardrius pendiente de las órdenes que le llegarían al día siguiente el 22 de julio por la mañana temprano le ha llegado a Fernando I de Rivera una orden tiene que salir con una compañía de zapadores que son de ingenieros las unidades de ingenieros que son los que trabajan y crean bien las posiciones y tres compañías de infantería para montar una posición eso es lo que la orden que recibe desde Adardrius Fernando Primo Rivera él no sabe que en anual se ha decidido ya que se va a retirar él entiende que se va a proceder a una retirada lo que no sabe es lo que está pasando en anual General Silvestre ha decidido ya que se va a retirar aproximadamente sale Fernando Primo Rivera con esas unidades y con creo que son tres escuadrones del regimiento para montar aproximadamente en esta zona una posición al amparo de la cual se iba a proceder era la idea que tendría el General Silvestre aunque no lo sabemos pero seguramente sería el amparo de la cual se podrían se podrían replegar las unidades bueno pues sacando Primo Rivera cumple su orden y que está pasando en anual en anual sobre anual se han lanzado las cáminas las carcas las unidades de los rifeños no se ha plan no se ha planificado bien se ha quedado para planificar esa misma mañana cual iba a ser el orden de salida de las unidades que estaban en anual pero todo se precipita por la mañana esta parte de aquí es un embudo absoluto las unidades no saben exactamente que tienen que hacer las unidades empiezan a correr las unidades empiezan a correr se mezclan todas las unidades no hay un orden no va pasando un regimiento una unidad luego otra no no se mezclan todas en la entrada del 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 lo diré del Izuma que es esta parte de aquí se mezclan todas la policía indígena empieza a pasarse al enemigo empiezan son los que van en los flancos empiezan a disparar sobre las unidades españolas el caos es absoluto el caos es total empiezan a aparecer rifeños por todas partes empiezan a masacrar a nuestros soldados nuestros oficiales tiran las divisas y es un sálvate como puedas y empiezan a correr el general Silvestre ha muerto pero nadie lo sabe se ha quedado en el campamento anual nunca más se sabrá de él el coronel Maneita con el que mandaba que ellos se quedan en extrema vanguardia y va a morir también aquí en el Izuma con el coronel Morales y el caos es absoluto ha pasado algo que nadie podía pensar que podía pasar increíble las posiciones sobre las cuales debían de apoyar ese repliegue no están y se van y esto ocurre cuando Fernando Primo de Rivera está preparando una posición Fernando Primo de Rivera ve lo que pasa y dice esto que vamos a escuchar ya lesen estos graves términos la situación como ustedes verán es crítica ha llegado el momento de sacrificarse por la patria cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma soldados ha llegado la hora del sacrificio que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber ha llegado la hora del sacrificio la sagrada misión de la caballería proteger la retirada es lo que hemos estudiado es para lo que nos hemos preparado llama a sus oficiales y les dice vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a sacrificarnos por salvar a todo esto que está pasando y pasa inmediatamente de una misión en la que está ocupando la posición lanza las unidades hacia adelante a proteger los blancos es un cambio importante pero como lo que habla de sus oficiales es vamos a hacer lo que tenemos que hacer y para lo que nos han enseñado y lo que somos la caballería se sacrifica en la retirada nosotros nos quedamos peleando y los demás se van esa es una de nuestras misiones sagrada misión dice Fernando Primo de la Pera con lo cual ese mismo día se adelanta prácticamente hasta esta zona y pasa de esa misión a una misión de protección de la retirada cuando ve que ya no hay no hay ya muchas unidades que se vayan repegando en un absoluto caos y desorden un absoluto caos y desorden con unidades masacradas muertas hambrientas él se retira sobre Dardirius cuando se retira sobre Dardirius cuando llega Dardirius se va a encontrar allí al general Lavarro el segundo jefe de la comandancia que ante lo que está pasando en esta de Melilla sale corriendo y llega a Dardirius y entonces cae la noche les voy a leer alguien escribió sobre como fue porque este es el gran día del desastre anual les voy a leer como pasaron la noche los jinetes de la cántara los clarines de los trece trompetas de la cántara tocaron Diana en la mañana del 23 de julio pero los cazadores ya estaban despiertos para ser más exactos los jinetes de la cántara no durmieron nada aquella noche los acontecimientos del día anterior habían superado con mucho las peores expectativas el comandante general desaparecido el coronel del regimiento probablemente muerto y las unidades de la comandancia general de Melilla desechas los cazadores de la cántara lo habían visto y lo habían vivido vieron con desazón a sus compañeros destrozados y masacrados vieron que las unidades ya no existían y que el caos la traición y el desorden se habían apoderado de un ejército que hasta ese momento había sido bravo trataron de poner orden en el camino a Ventier pero la situación era imposible de controlar sin duda se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia prácticamente todo el regimiento estaba ya reunido en Dardribus a donde se iban concentrando los que llegaban de anual y cayó la noche los caballos con la montura del equipo puesto para iniciar el movimiento en cuanto fuera necesario el calor la tensión por la situación que se estaba viviendo la sensación de derrota y muerte eso es lo que percibían los cazadores de la cántara y lo que estuvo en sus cabezas durante toda la noche nadie durmió todos pensaban en el día siguiente deseando que no llegara nunca ellos constituían la única unidad compacta que quedaba en la comandancia general y por ello sabían que el amanecer podía marcar el principio del fin en silencio sin poder cerrar los ojos tenchos inquietos pero convencidos de que si era necesario serían capaces de darlo todo por sus compañeros y por su patria así pasaron su última noche los cazadores de la cántara entonces sonó Diana los jinetes de la cántara se levantaron se miraron con confianza los unos a los otros se montaron en sus caballos y galoparon hasta el final este es el toque de Diana que seguramente también vinieron los cazadores a Cotila bueno pues en Dardrius se han encontrado con el general Navarro segundo jefe un personaje también muy maltratado murió fusilado en Paragüeyos en el año 36 ya cuando era anciano cuando llega a Dardrius se encuentra que la situación es caótica no hay unidades solamente hay una unidad el regimiento de caballería de Alcantara y entonces decide hacer se va a retirar no puede aguantar la primera intención que tenían era aguantar en esta línea pero ve que la situación es lamentable esto es Dardrius y él se da cuenta que no puede aguantar esa situación que es lo primero que hace para evacuar todas estas pequeñas posiciones que hay aquí les da orden de que se repliquen sobre Dardrius cuando dan esa orden principalmente Carramiñar que está aquí y Cheif que es esta parte de aquí el enemigo empieza a presionar a las 7 de la mañana le da orden al teniente con el primo de Rivera que salga con los escuadrones para proteger la retirada de esas unidades a las 7 de la mañana los jinetes de Alcantara partidos en dos trozos salen para proteger la retirada de Cheif y de Carramiñar primo de Rivera viendo que lo más complicado de todo era la evacuación de Cheif se pone en frente a sus escuadrones y van a proteger a las unidades de Infantería aproximadamente sobre las 10 de la mañana entran en Dardrius las unidades después de haber hecho al menos 4 cargas esa mañana las unidades del Regimiento de Alcantara el alborozo es espectacular los vivos al Regimiento de Alcantara su teniente correría a la caballería son increíbles saben las unidades de Infantería que si no hubiera sido por el Regimiento de Alcantara hubieran muerto pero claro hay que continuar la evacuación la idea es llegar hasta aquí hasta Batel Tistuti estamos aquí ¿qué es lo primero? estamos aquí ¿qué es lo primero que decide el general Navarro? quitarse de en medio todo aquello que puede ser un problema ¿quiénes son los primeros? el primer problema los heridos manda un convoy de heridos para que se replieguen hasta esta zona en el sentido de que Tistuti aquí era donde llegaba el tren pudieran en el tren ser evacuados a Finilla sale el convoy de sale sobre las once de la mañana once y pico de la mañana sale el convoy de heridos y reciben la noticia de que aproximadamente a la altura del rey de Gant que es aquí aproximadamente la comunicación está cortada por los brifedos ¿qué es lo que hace el general Navarro? dar la orden al teniente con el primo de Rivera que vaya a abrir el paso para que puedan pasar el convoy de heridos se me ha pasado se me ha pasado ¿qué hizo en esta primera parte? volvemos a la primera parte de Cheif en Alcántara eso dicen ¿qué hizo? el teniente Gilabert un teniente de infantería la actuación de Alcántara en esta primera parte en la evacuación de Cheif y de Carramidal fue memorable y su estado de disciplina y moral inmejorable tanto que para los que veíamos desde Drios fue un verdadero espectáculo de instrucción táctica como si nada normal ocurriera su desfile fue lento su despliegue en alas simétrico y su marcha hacia el enemigo muy organizada su eficacia fue también indudable ¿qué nos dice? era un regimiento bien instruido era un regimiento que sabía lo que hacía la gente que lo veía desde fuera decía esto es una unidad militar bien preparada ¿quién era el jefe de instrucción de ese regimiento? Fernando Primo de Rivera bueno pues como digo ahora volvemos otra vez ya están los ya están los heridos los heridos se han adelantado y sale el regimiento a tratar de abrir ese paso pero los de los de Alcantara no eran superhombres pasaban miedo y tuvieron mucho miedo viendo aquello que pasaba y en esos primeros momentos debido al intenso fuego enemigo las fuerzas quedaron un momento indecisas ánimo pero el teniente coronel haciéndose cargo de la situación lanzó un viva España enérgico que devolvió los ánimos consiguiendo mediante una impetuosa carga ocupar las primeras romas desde las que tiraba el enemigo gestión del miedo el pánico se va a apoderar y por qué no también de Alcantara pero hay un tema tremendo el jefe no deja que el miedo llegue es un verdadero líder y Primo de Rivera por encima de la situación y tenemos que ponerlo en la situación que está viviendo lo que sería muertos ya había cargado por la mañana varias veces dándose cuenta de eso se da cuenta de que para que el pánico no ocurra él tiene que lanzarse el primero eso se llama ejemplo y eso es una de las características más importantes de un vida y él sabe que en ese momento la línea entre el pánico y el valor es muy muy débil y él obliga a su regimiento a que se anego esto es impresionante esto es impresionante no hubo muchos ejemplos como este desgraciadamente en esos días porque la gente seguro que lo que quería era correr hacia Melilla como hicieron muchos sin embargo lo hizo y qué le pasó a Primo Rivera a partir de este momento ya no miró a atrás ya no miró a atrás porque sabía que le seguían todos porque sabía que era un verdadero bueno pues una vez que él ha llegado ya a Alicán han cargado han abierto el paso y consigue que el convoy pase el convoy de heridos pase hacia la zona de Martín estamos a las 12 y pico y ahí se han levantado a las 7 y no han parado de cargar los caballos ya están agotados y la cosa está mal ¿qué orden recibe Primo Rivera? hay que volver a dar drios para proteger con lo que nos quede la retirada ¿qué hace Primo Rivera? da la vuelta a las grupos y se va estos son unos 20 kilómetros a proteger a las unidades que ya están saliendo de las drios cuando él está camino de dar drios cuando él está camino de dar drios ve fuego en dar drios se ha abandonado ya la posición aproximadamente en esta zona que es la de Westia aquí se encuentra ya con el con el con el grueso de las unidades al frente del fuego eso ha sido ha llamado a todos los refejos ya se lanzan como lobos sobre el botín ¿qué es lo que ha pasado? otra vez en el río Irán está cerrada la comunicación y ya Primo de Rivera sobre las 3 de la tarde da la vuelta bueno el teniente coronel siempre en cabeza de las fuerzas avanzadas daba ejemplo animando a todos para que no repararse en el mucho enemigo que había y el fuego que les hacía da la vuelta y viendo lo que hay jinetes con estas palabras se dirige así a sus jinetes soldados ha llegado la hora del sacrificio que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber si no lo hacéis vuestras madres vuestras novias todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes vamos a demostrar que no lo somos ya no habla de la misión de la caballería ya apela lo más íntimo del hombre vamos a demostrarle a las mujeres lo que somos que nadie que nadie nos pueda echar en cara que no dimos todo lo que teníamos que si alguno sobrevive no le puedan mirar a la cara que tenga la mirada alta apela a lo más íntimo del hombre a lo más íntimo del hombre y que es lo que hace primo de Rivera en todo esto coloca su escuadrón de ametralladoras lanza dos escuadrones por la derecha lo que queda de los dos escuadrones lanza los dos escuadrones por el centro aquellos combaten sin parar una y otra vez dicen ¿cómo iban a combatir el paso? y yo pregunto y estoy con gente en caballos no es posible si lo raro es que fueran el paso y los caballos porque tenían que estar reventados todo el día galopando todo el día sin poder beber en aquellas circunstancias tremendas que vi cómo iban a estar los caballos agotados ya las últimas cargas se hacen al paso incluso andando pero consiguen abrir el paso y que el grueso llegue a mate ¿qué es lo que dicen los jinetes de Alcántara que sobrevivieron aquel? sirviéndonos de estímulo el ver a nuestro teniente coronel animándonos a todos con su ejemplo yendo de un lado para otro galopando y diciéndonos que no tuviéramos miedo es tremendo otra vez más qué ejemplo de hombre el entorno no ha podido con él él sabe que tiene que estar por encima de lo que está pasando qué ejemplo de hombre vio otro otro soldado vio al teniente con el primo de Rivera al frente de sus tropas dar varias cargas por él personalmente dirigidas protegiendo eficazmente la retirada de la columna sosteniendo constantemente contacto con el enemigo y combatiendo sin cesar sacrificio valor liderazgo bueno se levantaron hombres y unas horas después se da leyenda el regimiento de Alcántara desaparece prácticamente después de las acciones que les he comentado este es el cuadro de bajas de 691 hombres que estaban en el campo que el día 624 están muertos heridos misioneros prácticamente 60 70 son los que son capaces de llegar a Batel y luego a Montel la leyenda de Alcántara a partir de este día ya permanecerá en la historia de España para siempre bueno el primo de Rivera se ha salvado ha llegado a Batel ya no tiene unidad ya es solamente un soldado más y ahí en Batel con el general Navarro llega el 25 de julio el día de Santiago el día más importante para los que somos miembros de la armada de caballería nuestro patrón siempre lo festejamos de la mejor manera posible capitán que había allí nos cuenta que es lo que pasó allí en Batel aquel día el primo de Rivera quiere festejar el día de oro Santiago patrón de España de la caballería no hay menudo hacerlo no tenemos comida no tenemos agua no tenemos nada al terminar para los judías que es lo único que pudieron comer se daban vivas de España y al alma de caballería sacrificada en charif y en regalo así celebró el primo de Rivera el día de Santiago con un viva España con un viva la caballería como pu pero lo celebra lo quería celebrar porque nada le iba a impedir a él estar sabiendo que estaba cumpliendo una misión extraordinaria y que era un jefe en el que todo el mundo se fija que bonito el poder cumplir el poder festejar el día de Santiago de esa manera bueno pues el día 27 de julio la situación en Batel que está aquí que es muy mala las subidas están aquí entre Batel y Tistuti que era donde estaba el tren el tren ya no funcionaba la situación es malísima son sólo dos kilómetros y el general Navarro repliega parte de su cuartel general hacia Tistuti y eso es lo que hace se van a ir pero la situación en Tistuti que era prácticamente una escasa es fatal los ruiseños tiran desde todos los sitios y matan españoles sin piedad y entonces el general el general Navarro decide que hay que replegarse sobre Montearro y estamos hablando ya del 29 de julio el general Navarro decide hay que replegarse sobre Montearro porque aquí no nos podemos defender no tienen agua no tienen agua pero están pasando increíble la gente se está volviendo loca el sufrimiento es tremendo bueno pues entonces el día 29 los pocos miembros del regimiento del alcantarra que queden con sus caballos por la noche cargan a dos heridos se prepara un dispositivo 15 kilómetros había que andar prácticamente se prepara un dispositivo para ir a Montearro y Rimoa Rivera como ya no tiene unidades pues va con el general en el cuartel general empieza el movimiento muy bien de noche pero cuando se está llegando a Montearro empieza a amanecer los rifeños se están dando cuenta que hay un movimiento ahí se lanzan sobre la columna y vuelve a aparecer el pánico en las unidades españolas la gente corre llegando estando cerca a Montearro Montearro no sabe que van a ir allí con lo cual tampoco preparan un despliegue para proteger a los que llegan y entonces se produce otra edad desbordada el pánico el pánico se ha contagiado y las unidades empiezan a correr quedando en extrema retaguardia el capitán Arenas este es un lienzo de Ferrer Armado al fondo sobre el monte Arro donde él se queda defendiendo los cañones hasta que muere también la oreal individual el capitán Arenas y todo el mundo abandona y sale corriendo hacia Montearro Primo de Rivera también porque iba con el general Navarro pues esto es lo que hace Fernando Primo de Rivera en estos momentos vio al teniente coronel y al teniente Arcos cuando ya están casi entrando a Montearro que con unas carabinas hacían fuego desde una de las guerrillas para dar ejemplo ya no es el jefe de la alcántara pero sabe que su figura es importante y coge y da ejemplo porque es lo que le pedía la situación esto dice el general Navarro atentos quedé solo en el campo acompañado únicamente de los oficiales de Estado Mayor y del teniente coronel primo de Rivera quien habiéndose dado cuenta de la situación en vista de que momentos antes el caballo que suscribe había sido herido buscó otro consiguiéndolo con grave riesgo de su vida luchando desde aquel momento contra el enemigo que nos acosaba haciendo fuego con una camina no abandona al jefe está con su jefe esto es lealtad esto es lealtad no sé si hay muchos ejemplos de lealtad de la misma categoría de la que estamos viendo ahora el teniente con el primo de Rivera protegiendo al general Navarro fue uno de los últimos cuatro en entrar en la posición el último de los últimos Fernando Primo de Rivera y no era su unidad la que estaba allí era ella desplegó una grandísima actividad tanto en el mando de las propias fuerzas como en atender al municiamiento de la retaguardia si la retaguardia no lleva munición donde iban en la cajita de la arena ahí estaba Primo de Rivera porque asumió en aquel momento el liderazgo que hacía falta asumir porque había que llevar munición allí ¿quién? pues yo si hace falta vio al citado jefe en los sitios en donde en donde reconocía que su presencia podía prestar mejores servicios en medio del caos en medio de que todo el mundo corre Fernando Primo de Rivera es capaz de hacer todo esto que estamos viendo consecuencia cuando entra en Monte Arred este es un dibujo en Monte Arred se le encargan a Fernando Primo de Rivera que como digo ya no tiene unidades el supervisar toda esta parte de acá en la parte del frente se le ha dado a la alcántara que ya no queda nada solamente quedan algunas ametralladoras que manda este señor de aquí que es el capitán Triani y se da la zona más difícil la puerta de Monte Arred y ellos ocupan los de la alcántara la zona de Monte Arred la artillería del regimiento de esta zona es la que va a supervisar Fernando Primo de Rivera y no es extraño porque en artillería su jefe el comandante Marquería dice que se había vuelto y en esas circunstancias que estamos relatando lo raro es no volverse loco sin embargo no hay ni el mínimo comentario sobre que Fernando Primo de Rivera perdiera en un solo momento de todo este tiempo el empaque y el saber estar durante el tiempo que duró el sitio todos los jefes y oficiales del regimiento estaban constantemente en el parapeto con nosotros animando todo lo dice los del cáncer de todos ellos el más animoso y el que nos infundía por consiguiente más esperanza era el teniente coronel era el teniente coronel la figura y él lo sabe y por tanto actúo en consecuencia bueno pues el 30 de julio en esto históricamente no se sabe exactamente cuándo muere Fernando Primo de Rivera hay quien dice que el día 30 hay quien dice que el día el 5 de agosto en su tumba con el 6 hay quien dice que es el 8 bueno el día 30 de julio una granada cuando él está 30 de julio o 3 de julio cuando él está supervisando a las unidades que tiene y animando a la gente una granada y la enputa el brazo el capitán Regollar que es el que tenemos aquí un capitán de artillería un capitán médico que estaba destinado a artillería y que estaba en distuti que había sacado su carrera con matrículas con el capitán Peña y le amputan el brazo no hay medicinas no hay cloroformo no hay nada solamente una navaja de barbero un un pañuel y Fernando Primo Rivera le pide que acabe lo antes posible pero a su lado hay alguien más la cantina la cantina que no era cantina era cantina se ha replegado con las unidades españolas Juana tenía cuatro hijos se quedó solamente con uno de los hijos cuando vio todo el desastre el resto los mandó a Melilla ella en todo el desastre que la pasa de Monteardo consigue salvarse porque un judío la mete en su casa y luego va a morir en el año 29 y va en el año 29 peleando porque le devuelvan el Estado español aquellas cosas que ella en su cantina había tenido pero como siempre la administración no tuvo corazón y aunque ella habló incluso la reina lo terminó de conseguir bueno pues en brazos de Juana Martínez muere Fernando Primo Rivera y realmente pues es emocionante ¿no? que este hombre este héroe en sus últimos momentos tenga la figura de una mujer que está cerca de él como la figura de la madre que le va a dar ese cariño y ese amparo en esos momentos tan tremendos que está cerca de la madre esa es la tumba de Juana que está en Melilla y que siempre que puedo visite y le pongo unas flores para que no le falte nunca a la cantina de Monteardo pues un pequeño recuerdo de ese cariño que ella tuvo con el presidente con el primo Rivera en sus últimos momentos yo cuando estaba en el regimiento el día de los difuntos pues en el primer año recuerdo que vi al guión del regimiento en la tumba y el comandante general daba una vuelta al día de los difuntos poniendo las flores en las diferentes tumbas bueno pues el segundo año vi que no estaba cuando me llevo la relación llamé a comandancia ¿cómo no vamos a poner unas flores a la cantina de la iglesia? y le dijeron hay tantos euros mi coronel que tenemos que ir cambiando los años los diferentes años bueno pues ese año cuando entré en el cementerio pues sin darme cuenta compré unas flores y se las puse a y el 8 o el 6 no sabemos cuándo Fernando Primo de Rivera muere y tiene una muerte ejemplar en Monteardo y vi varias veces al día de hoy Primo de Rivera encontrándole siempre animoso y sereno y muy especialmente del día 30 en el que soportó estoicamente sin cloroforma ni analgésico alguno la amputación de un brazo y una granada que destrozó esto lo dice el teniente con el pez Ortiz en su libro 18 meses de cautiverio que dice un soldado que después de herido durante los tres días que tardó en morir preguntaba siempre por la situación de la posición su presencia entre nosotros era una garantía de que la posición no sería nunca ocupada por era una garantía en que se había convertido para aquellos hombres Fernando Primo de Rivera decayendo el ánimo de todos en cuanto nos enteramos de su muerte que fue sentidísima por cuantos allí estábamos dándole sepultura en el patio de intendencia y presenciando su enterramiento hasta los seguidos graves de todos los cuerpos que se levantaron para echar un puñado de tierra en su sepultura la muerte de Fernando Primo de Rivera probablemente los defensores de Monterrey significó su propia muerte el símbolo de su resistencia que había bueno ya finalmente Fernando Primo de Rivera cuando la reconquista se encuentra el cadáver de Primo de Rivera el cadáver de Primo de Rivera se lleva a Melilla y en 1923 se traslada directamente ya a Madrid donde ya en el cementerio San Isidro será enterrada esta es la tumba de Fernando Primo de Rivera pero cosas que pasan durante la guerra civil española se destrozó se destrozó la tumba de Fernando Primo de Rivera hoy en día esta es la tumba aquí es donde está el nombre Fernando Primo de Rivera y bueno estamos en la tarea de poder reconstruir o hacerle un homenaje en su tumba a un personaje que yo creo que a mí desde luego me ha conmovido para terminar quería ponerles la boda que con tanta emoción cuando hacemos un homenaje a los caídos en Melilla oímos en el momento trágico de la jornada roja en la feroz congoja de la traición horrible brotó la flor altiva que nunca se deshoja la flor de lo imposible lanzaron los clarines magníficos clamores llegó el momento trágico los sables refugieron con rayos cegadores jinetes y caballos se hirieron voladores ante el conjuro mágico y allá fue la epopeya jinetes sin adarga para la empresa loca alcántara es un grito que el corazón embarga alcántara es delirio que va de roca en roca lanzándose a la carga se estrellan los caballos en la muralla viva de la defensa fiera vibra el clarín agudo nadie el mandato esquiva embisten conteniendo la tropa fugitiva baldón al que se rinda laurel para el que muera hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista el escuadrón avanza la tromba ensangrentada prosigue batallando con fiebre redoblada mientras el clarín vibre mientras la patria asista se doblan los caballos y ruedan jadeantes alcántara no cede los sables se mellaron son dientes de gigantes repiten los clarines sus notas arrogantes hay que seguir la lucha mientras un hombre quede al paso los corceles no pueden ir al trote al paso la jornada su horror sublime alarga al paso como nietos del loco don quijote así van los de alcántara su gloria eterna flote al paso lo imposible tal fue la última carga busquemos las lecciones grabadas en la historia con lauro inmarcesible y arriba muy arriba cual soberana gloria es culpa se le alcántara la trágica victoria diciendo con su arrojo lograron lo imposible muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.